Aceptar la realidad de lo sucedido. Es esencial entender que el pasado ya pasó y no puedes cambiarlo, ya no puedes alterar los eventos pasados. Pero lo que sí puedes cambiar es tu forma de ver y enfrentar lo sucedido, y esto es crucial para poder seguir avanzando y encontrar la curación. Aceptar lo ocurrido no significa justificarlo o estar de acuerdo con ello, sino más bien reconocer la realidad de lo sucedido y permitirte soltar el peso emocional que llevas por tanto tiempo. A veces, aferrarnos a la negación o al resentimiento solo nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento y no nos permite avanzar. La aceptación es un acto poderoso de liberación. La aceptación es un acto poderoso de liberación.